Ya listos todos, esto va a arrancar sabroso, termina el referee por checar ya todos los puntos cardinales. Tiene justamente el campanero, vámonos de campana a campana, de esquina a esquina. Primer episodio, sale Castro completamente en un calzoncillo azul, vivo dorado y del otro lado completamente negro el desbalagado Villanueva, el que viene de Guasave, Sinaloa, rebotando ligeramente y haciéndose chiquito el de Guasave para tratar de encontrarlo. En la subida, en la cargada de cuerpo de Castro, encontrarlo ahí, vean nada más que bien se envolvió, terminó por salir, mi Leo, tus impresiones. Atención con los campeones de Sinaloa, entre ellos el travieso Arce, al cual le mandamos un abrazo y también a Fernando el Cochulito Montiel. Cómo no, también hay una enorme cantidad de campeones que han salido de tierra sinaloense, por lo pronto se baja ligeramente de manera lateral, lo agarró bonito, bien Villanueva le dijo, usted la estrellita, ahí le va esta primera mi Barbie. Exacto, creo que Villanueva está estudiándolo un poquito, pero bueno, Selex. Entró bonito el gancho, hasta acá mi Barbie, te interrumpimos. Se echaron y le metieron justamente un jab en el océano, en esa zona hasta la empuñadura, se envuelve ligeramente y vuelve a destacar que va a buscar los golpes abiertos, los laterales, Leo. Selex Castro mostrando velocidad, más ímpetu, más ofensividad, pero su oponente con buenos movimientos de cintura, él sí está estudiando. Sí, nos dejaron requete calientito el ring, hasta me siento que estoy descansando, narrando así porque se puso tabronzo hace rato. Entra Selex Castro, lanzó una combinación larga, pero se agacha y ligeramente desapareció el desbalagado. A pocos golpes entre estos dos, pero mayor eficacia por parte de Selex Castro, así es que se lleva el round 10 a 9. 10 a 9 hasta el momento, me parece que Selex sí tiene largos los brazos, pero por algún momento el buen trabajo de defensa que hace el desbalagado me gusta, lo está queriendo meter en su zona Barbie. Claro, pero Selex empezó manejando muy bien la izquierda, manteniendo la distancia, conectando, exacto, es lo que debe de hacer. Para mantener a la distancia y a distancia a su rival. Atacar a un boxeador bajo es complicado, porque va a ser eso, va a agacharse, se te va a desaparecer Barbie. Exacto, un Kevin buscando la oportunidad exactamente de que se descuide Castro para poder entrar. Intenta otra vez, se queda en terreno cortito, Selex mandando ese largo brazo que tiene justamente de izquierda. Faltando poco menos de un minuto ya para que termine contando en regresivo en este segundo episodio. Intenta otra vez y Villanueva lo quiere pescar. Lo levanta justamente con la izquierda, Villanueva había hecho ganas de abajo, pero salió con las manos abajo. Me lo mandaron a la lona, tenga para que se entretenga Richard. Era lo que buscaba Castro y bueno, ahí vamos con él, cuidado, cuidado al entrar que lo pueden recibir. Lo pueden recibir, Intenta otra vez, la pelés abierta, la pelés perrísima, la pelés sosuda. Vuelve a alargar con la izquierda y vean cómo se esconde Villanueva. La experiencia le dice, escúntete, entra una derecha, dura de verdad, explosiva, sabrosa, poderosa. Está tocado, puede venir el conteo, lo pueden cubrir en su esquina. Se acaba la pelea, pelea complicada, pelea difícil para Castro, que la acaba de descifrar de gran manera Leo. ¡Qué poder por parte de Célez Castro! Ya 15 victorias, 12 por la vía de la anestesia pura. ¡Qué manera de castigar, siendo eficaz, siendo poderoso! Enorme lo que hemos visto de Célez Castro. Caramba, qué forma de abrir una opción que se le estaba complicando. Sabía que tenía que generar un espacio, lo encuentra mandando ya al contragolpe. Aparecen dos golpes espectaculares, Barbie. Sí, la verdad que ya no tenía más que hacer este Kevin, la verdad que lo conectó bonito. Viendo esto, en serio que dan ganas de regresar. ¡Perfecto, escuchamos a Lopino Treva! Detiene el combate con un tiempo oficial de dos minutos, 55 segundos del segundo capítulo. Declarando al ganador por knockout técnico y a un invicto. ¡De Cantón, Quintana Roo! ¡Célez Castro! ¡Célez Castro! Que se queda ahora con 15 victorias, 12 knockouts. Es una carrera que me parece tenemos que estar siguiendo, Ricardo. Otra firme promesa del voto mexicano, bien por Castro. Y aplausos también al referee. Al referee. Al referee.